Bueno aquí está la segunda parte Lo prometido con ustedes Bueno disculpenme el primer video se me corto Ya no pude finalizar La frase que le estaba Cantando Bueno bueno ya no es lo importante Sino que Lo principal les enseñe Los 15 ritmos de fabrica Como pueden ver Acuérdense que nos quedamos en el ritmo Número 15 El bridge PPSSW Ahí está El 015 Ahí estamos Escuchen como está Todo lo puedo Todo lo puedo Ahí está como Habíamos hablado Si usted es un compositor Pues los mismos ritmos te va a llevar Ayudar muchísimo Para poder Compositar Una canción Una alabanza Como ustedes pueden llamar Ahora Vamos a ver si llegamos En el 030 Otros 15 ritmos más Vamos a comenzar Para que el tiempo no nos Alargue Vamos a ver Ahora vamos a ver El ritmo Número 16 Final Final Ok Ahí está Ahorita no voy a tocar Una melodía Si llegan al final De este video Les prometo De sacar una melodía A ver como se escuchan Entonces vamos a poner El número 17 Estos dos videos Los estoy tocando En mi mayor Ya los siguientes videos Vamos a tocar A ver las notas Ahí está Vamos a poner El ritmo 18 Listo Vamos a ver El número 19 Intro A Final Final Ahí está Ahora vamos a ver El número 20 Me A y Me y Me Final Ahora vamos a continuar Ahora vamos a continuar Con el 20 Falta 10 A ver si nos espera El video 21 Intro en Main B Final 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 Vamos a ver El 22 Main D2 Main B Main B Main B Final Listo, que les parece Ahora vamos a ver el Número 23 Intro en Main B Final ¿Qué les parece ahí? Entonces ahí está, vamos a ver El Ritmo 24 Intro Listo, vamos a ver El 25 Perdón el intro, vamos a escuchar Intro en el Main B Listo Ahora vamos a ver el El ritmo número 26 Main A y B Final Final El ritmo número 27 Intro en el Main B Ritmo 28 Ritmo 28 Final Final Siguiente Siguiente Ritmo 29 Final Final Ya casi terminamos mis amigos Ahora vamos a ver el ritmo Número 30 Imagínense, número 30 Este teclado trae Eh... 200 Creo que 90 Ritmos Imagínense Cuando Hacer un video de estos Si les gusta Pues este teclado ya se va a ir Solamente Estoy grabando este video De solamente 30 ritmos Si quieren escuchar más Comenten más Para poder leer Ahora vamos a buscar una melodía Con este ritmo número 30 Y Finalizamos Vamos a escuchar el intro Eh... Listo Voy en voice Busco una guitarra Mejor volumen si yo quiero Listo Ahora si Intro Ritmo 30 De fábrica Tengo 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 Pod信 ¡Gracias! ¿Qué les parece? Así todos los ritmos que trae Mira mis amigos, mis hermanos Donde quiera que me están viendo Todas las Yamahas Aunque los últimos modelos Por ejemplo la X900 También traen estos tipos de ritmos Por lo mismo uno utiliza Samples o ritmos latinos Eso es la diferencia Mis amigos Todos los que les gusta el sonido de fábrica Ahí estamos, si les gusta este video El próximo que llega otro teclado Les prometo de seguir haciendo Comenzando el video Número 3 En el sonido número 31 Nos vemos mis amigos, muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!